Música Bueno, estamos acá en el Girón Junín, esta es la casa Arrimac que trae a caricaturistas de primerísimo nivel, uno de ellos está con nosotros él es argentino, se llama Diego Bianchi ¿Qué tal? Buenas tardes Estoy presidido, acá estamos todos presididos, con una cosa de calaveras pero muy graciosa son unos esqueletos simpáticos Sí, en verdad, bueno, en México le dirían calacas, ¿no? Calacas Esto es un trabajo que yo hice para México y bueno, este fue el cartel de promoción que yo hice o que yo propuse para esta feria de calacas Bueno, es extraordinario que un argentino les pinte sus calaveras a los mexicanos De alguna manera creo que este mundo hoy día nos permite justamente poder estar un poquito en cada lado a través de los medios de comunicación, de los medios electrónicos y bueno, y de los libros y de las revistas que son un poco los temas que vamos a venir a trabajar y sobre los cuales vamos a venir a conversar y dar talleres Bueno, Argentina tiene una enorme tradición de historietas ¿Cómo te escribiste tú en esa tradición? Bueno, de hecho comencé trabajando en el Villiquen ¿Ah, sí? ¿No? ¿Ah, sí? ¿En qué año comenzaste? En el año 83 Ah, sí Ahí fue mi primera, mis primeras publicaciones fueron en la revista Villiquen ¿Qué hacías ahí? Bueno, primero ilustraba cuentos, cuentos tradicionales, cuentos populares y al poco tiempo hice una historieta que se llamaba Fracaso que era un personaje muy simpático, muy cómplice de los niños un historieta que duró cerca de 8 años en la revista y que bueno, también me permitió conocer un poquito más de cerca el público infantil Te voy a presentar a un padre del historieta peruano que además ha sido mi educador, ¿sabes? Ah, qué bueno Porque yo en el colegio, siendo muy pequeño, yo leía el cómic de este señor que va a venir ahora Coco, él es un gran historietista argentino, el señor Bianchi El señor Bartra, el señor Bartra es de una ciudad de la selva del Perú que se llama Iquitos Él vino a Lima a estudiar en una universidad Gracias a Dios no ingresó en la universidad Y al no ingresar a la universidad descubrió su vocación artística La gran revista avanzada, señor Sí Coco, Vicuñín y Tacachito, acércate un poco La costa era Coco, que era blanconcito y de pelo un poco claro Vicuñín era el serrano, es el serrano Y Tacachito es un personaje de la selva Cuando yo era chico yo leía la palabra Tacachito, no sabía a qué se refería Tacachito es por el tacacho Claro Cuéntele al amigo argentino qué es el tacacho, señor Es un plátano cocido, machucado con sal y luego va con un trozo Sesina, sesina, la sesina amazónica ¿Cuántos años tiene usted ahora, maestro? 80 80 años, o sea usted ha comenzado muy joven a dibujar Sí, desde el colegio, desde la primaria Tú habrás empezado en cuadernos escolares, por supuesto, en bloques escolares Mis primeros dibujos fueron en la pared de mi habitación Todo chico bien nacido tiene que pintar en la pared Cuéntanos un poco, por favor, qué es lo que tenemos acá Bueno, el trabajo que se muestra en esta sala, en esta exposición Es fruto de la investigación de 10 años de trabajo Habiéndome vinculado con lo que se llaman las comparsas de Candombe Candombe es un ritmo afro-rioplatense, decimos los argentinos Y se ha dado paralelamente en las dos márgenes del río de la Plata Que es el río que separa a nuestros países, a la Argentina y el Uruguay En la época de la colonia se instalaron muchísimos esclavos Y estos esclavos fueron los que introdujeron este ritmo Originalmente fabricaban los tambores con las duelas de los barriles De los cereales que se exportaban, los licores, esos viejos barriles de roble Bueno, con eso hacían sus tambores El chico es el más pequeño y es el que toca constantemente y hace base del ritmo El repique es el más juguetón, es el que le da como el condimento a la música Y el piano es el que le da el ritmo más bajo Y el tempo que tiene esta música o que tiene este ritmo Que además es acompañado de baile Candombe es una voz del quimbundú Que significa cosa de negros Y por otro lado hay otra palabrita El toque de los lubolos Los lubolos somos los blancos Que nos pintamos de negro las partes visibles del cuerpo para tocar Eso era en la época de la colonia Y acá en esta obrita final Que son las últimas páginas de la edición Se juntan todos los personajes que van siendo vinculados a esta danza Y a esta música a lo largo de las páginas Y que terminan, bueno, a la vera del río de la plata Vamos ahora a ir Ahora el maestro Monkey le va a invitar al maestro argentino A que vaya a ver sus propias obras Vamos a verlo enseguida Al grupo se junta otra leyenda del cómic peruano Socio de Monkey Él es Osito Monkey viene de la selva Osito viene de Jauja De la sierra ¿Cómo está usted maestro? ¿Cómo le va? Alimento El maestro Osorio Y de las nuevas generaciones Del área más juvenil, digamos Es Carlos Castellano ¿Cómo está Carlos? Contento porque he conocido a dos leyendas A dos grandes leyendas Sí, es cierto Carlos Castellano hace, entre otros, un gran personaje Que es el famoso supercholo Osito trabaja mucho con Monkey Justamente en avanzada Estoy de Osito Monkey Cuéntele acá al maestro Bianchi Qué es lo que vamos a ver De avanzada Por ejemplo, acá para comenzar está Coco 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 Sí, es un personaje costeño Costeño Con ciertas características Medio palomilla Es un palomilla costeño Sí, exacto Le jugaba, le gustaba jugar con las cartas y esas cosas Era timbero Exacto, sí Timbero Pero un timbero no es de esta época Sino de la época antigua Entre 1954, señores, comenzó esta historia 54 Estamos con dos héroes Dos héroes del siglo XX Estamos hablando de recién comienza la segunda mitad del siglo XX Y ya están haciendo un tipo de cómic Que retrata la realidad nacional Y está Coco en la balsa La contiki El sol en la vela Y el perrito ¿Cómo se llama el perrito? Zulgi ¿Cómo nace ese perrito? También es compañero de él Es compañero del perrito Zulgi Un palomillo Un palomillo también Igualito Igual que él Hasta que se juntaron los dos Aquí hay un cartel que me parece fantástico A mí me enternece completamente Y esto es de julio de 1955 Y luego lo que tenemos acá es Un capítulo Un título de avanzada Coco Vicuín y Tacachito Primera parte Se llama El ladrón misterioso E incluye al padre Sem Al antiguo padre Sem A ti comienza con el ladrón misterioso Las figuras del Del pericote, del ladrón Que es perseguido Y que no lo pueden agarrar La comisaría típica Sí, exacto De esa época La guardia civil En la época era la guardia civil En aquella época Exacto Sí Y el ladrón Siempre aparece misteriosamente Tiene unos resortes Que le ayudan a dar el salto ¿No? Y eso le esquiva Todita la policía Todos los personajes Inclusivos Impresionante La verdad que emocionante Ver Bueno, al artista Hoy día Y al lado de su obra De aquellos tiempos De aquellos tiempos Es una pared De la que han colgado lápices Para que los chicos Vengan a pintar Más o menos como yo Pintaba también en mi casa Pintaba de todo Y todos hemos pintado En la pared de nuestras casas Supongo que para eso Existen las paredes ¿No? Si no, ¿para qué van a existir las paredes? Entonces Estos lápices Están colgados acá Y yo he cometido El abuso de confianza De pedirle al maestro Osito Que nos pinte algo Con uno de estos lápices ¿En qué ha pensado, maestro? Sí, voy a pintar a Chepard Que es uno de los personajes Más conocidos ¿No? ¿Quién era ese personaje? ¿Quién es? Es un astronauta Un astronauta Sí Y eso salió publicado En varios periódicos Estante en A última hora Bueno En Expreso En Ojo Y Ha sido un gusto, ¿no? De que alegre A todos los días A los lectores De esos diarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!